Ciudad de México, anuncia la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sembaum que 1.400 escoltas que la policía capitalina serán retirados de sus servicios de protección a empresarios, funcionarios y personajes de vida pública, ya que representaban un gasto milionario. Estamos retirando escoltas de muchas personas que por ley no deberían tenerlas dijo la mandataria. Cerca de 1.400 policías quienes deberían estar cumpliendo funciones de policías. La mayoría de los elementos se convirtió en escoltas en el último tramo de la administración saliente, agregó, jefa de gobierno, Claudia Sembaum. Foto, reforma. El servicio se daba sin costo alguno a empresarios y funcionarios públicos y era aprobado bajo criterios del secretario de Seguridad Pública en funciones. Sembaum no quiso revelar nombres ni cargos. Incluso, indicó, algunos utilizaban vehículos del gobierno de la ciudad, se van a mantener solo los que son lineamientos establecidos, anterior procurador, secretario de Seguridad Pública, jefes de gobierno, pero solo los que acaban de salir. Y añadió, explicó que los 1.400 elementos se reincorporarán a tareas de vigilancia para los capitalinos. Son escoltas que se daban sin ningún costo para quien los tenía, y representaban 21 millones de pesos al mes. Claudia Sembaum, jefa de gobierno. Punto. En esta nota, Ciudad de México, Claudia Sembaum.